Noticiero Ciudadano Jueves 29 de diciembre, sean todos bienvenidos a su noticiero Ciudadano, emisión estelar. El día de hoy tenemos grandes informaciones para todos ustedes y estamos a punto de terminar el año, así que esperamos nos acompañen. Empecemos con la información. Bien, Ecuador abre las puertas a toda América y al mundo para recibir a más de 2.500 Scouts que se reúnen en Guayaquil para el Jump Camp 2016-2017. Veamos esta nota. Son jóvenes Scouts que llegaron al Ecuador para compartir experiencias e intercambiar ideas. Los une el amor por la aventura y las ganas de estar siempre listos para servir. Ese es precisamente el lema que les convoca en un encuentro internacional que los trajo a la mitad del mundo. El presidente de la República, un Scout más, los acompañó. El movimiento Scouts forjó mi vida, ¿no? De ahí tengo mis mejores amigos, yo era muy pobre de pequeño. La primera vez que salí del país fue gracias a los Scouts, primero a Colombia, por tierra, luego delegado de Scouts de la Conferencia Interamericana de Escultismo en Guatemala. Las vivencias más intensas, gente extraordinaria, los dirigentes, gente que daba todo sin pedir nada a cambio. Es decir, forjó mi vida, me enseñó los valores que hoy trato de practicar. Son 2.500 participantes. Se reunieron en el Parque Samanes como punto de partida. Vienen de 27 países y durante una semana recorrerán el Ecuador. Una vitrina al mundo, ahora de la mano de los Scouts. Como usted lo decía, la política sería distinta. Sí, se necesita más Scouts en la política y como dije, se necesita más Scouts en el mundo y un mundo más Scouts. Varias son las actividades que desarrollarán hasta el 2 de enero. La Feria de Naciones es una de ellas, aunque además tienen como propósito desplazarse por el país. Manta, Cuenca, Quito, Baños son algunos de los destinos que conocerán los Scouts que hoy nos visitan y que generarán, en lo económico, casi un millón de dólares, pero que también llevarán a sus naciones el mensaje sobre las bondades naturales y culturales que tiene el Ecuador. El vicepresidente de la República, Jorge Iglesias de Espinel, a través de su cuenta de Twitter, emitió un comunicado en el que le responde al candidato presidencial, Guillermo Lazo, diciéndole que, y cito, Sus mentiras no detendrán el futuro. En la misiva, el segundo mandatario le dice que no debe temerle a las urnas, aunque sepa perfectamente que el pueblo ecuatoriano apoyará el proceso de la Revolución Ciudadana. Por otro lado, le pide que, y cito nuevamente, deje la campaña sucia. Es la democracia la que triunfará en las próximas elecciones, no sus calumnias y falsas acusaciones. Finalmente le dice, Mediante una rueda de prensa, Milton Maldonado, director nacional del Servicio de Gestión Inmobiliaria del sector público, ratificó que nueve funcionarios que prestaban sus servicios en esta entidad fueron destituidos de sus cargos, tras la comprobación del uso indebido de uno de los bienes incautados al exfuncionario de Petroecuador, Alex B. Queremos informar que el Servicio de Gestión Inmobiliaria del sector público ha venido realizando un correcto manejo de los bienes incautados y comisados. Lamentablemente el hecho acontecido la noche de ayer es un caso único respecto del trabajo que venimos ejecutando. Este inmueble, que está situado en la ciudad de Esmeraldas, está bajo la custodia de inmobiliar hasta que el juez del caso resuelva si le entrega a la Administración de Inmobiliaria o no. No vamos a permitir que exista este tipo de irregularidades en nuestra Administración. Se ha dispuesto ya que se realice una exhaustiva investigación. El día de hoy he removido del cargo a nueve funcionarios de inmobiliar y hemos venido colaborando con la Fiscalía, así como con el Ministerio del Interior. El día de hoy emitimos un comunicado en el que más o menos señala lo siguiente. Más allá de haber dispuesto la desvinculación inmediata de los funcionarios involucrados, se prevé la acusación particular respectiva ante la autoridad judicial competente. Y hay una nueva detención en el caso Petroecuador. Se trata de Carolina A., quien la noche de este miércoles y atendiendo a una orden del juez competente en el caso que se sigue por presuntos actos de corrupción, fue apuesta a órdenes de las autoridades. La Fiscalía General del Estado, en su cuenta de Twitter, señaló que la jueza dictó prisión preventiva, además de la incautación de sus bienes, sus cuentas y las empresas que administraba. También en la red social se dice que Carolina A. está siendo procesada por lavado de activos, ya que figura como administradora de varias empresas y personas investigadas en el caso Petroecuador. La detención se efectúa como parte del operativo Navidad, desarrollado por la Fiscalía en Guayaquil y San Borondón. Y en este momento nos vamos a nuestro segmento Cartas al Presidente. Cartas ciudadanas para el señor presidente. Veamos. Querido señor presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado, por medio de la presente me dirijo a usted con la finalidad de expresarle mi agradecimiento por haber forjado a esta unidad educativa del milenio con excelentes maestros que nos preparan para hacer el futuro de la patria. Fuimos la primera institución del milenio en tener el programa de bachillerato internacional y ha sido un gran honor ser parte de este. Usted ha sido un excelente mandatario que siempre ha estado al pendiente de la educación del país. Ese ha sido uno de los mayores logros, ya que gracias a su ayuda, en este país se están ideando estudiantes con una mentalidad internacional. Y ningún presidente en años anteriores lo había hecho. Gracias por hacerme sentir orgullosa de este país, que me ha dado la oportunidad de ser una bachilleria internacional. Esperando que se encuentre bien, en forma respetuosa, me despido. Atentamente, Lisbeth Mesa. Gracias por ver el video. Un total de 64 mil 500 personas se han transportado con la línea aérea TAME, atendiendo al programa de viajes a bajo costo que tiene esa empresa pública desde el 2010. Según información oficial, la empresa tiene también como objetivo ofrecer un servicio de calidad a esas rutas que son atractivas para el resto de operadoras, que son poco atractivas para el resto de operadoras, y que por ese motivo TAME las cubre como parte de su responsabilidad social. Las provincias amazónicas cuentan con este servicio que permite a los ciudadanos de Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe, Orellana, Pastaza, por solo mencionar algunos, mejorar su comunicación con el resto del país. Son 50 vuelos semanales los que realiza esta operadora a las provincias orientales como parte del convenio ECORAE-TAME, utilizando las pistas aéreas acreditadas por la Dirección de Aviación Civil. La pirotecnia debe cumplir normas INEM para ser comercializada. De acuerdo al Ministerio del Interior, 79,3 toneladas de material explosivo ilegal fueron decomisadas entre 2005 y 2015. Todos los fuegos artificiales tienen algún grado de peligrosidad. Es por ello que el producto debe traer instrucciones de uso, fecha de elaboración y caducidad. El equipo de explosivos del Grupo de Intervención y Rescate, GIR, manifestó que a pesar de que cuenten con las normativas de seguridad, todos los productos tienen cierto nivel de peligrosidad, por lo que es necesario hacer un llamado a los ciudadanos para que lean las instrucciones. El mes de diciembre, que es el mes en el que más se utiliza la pirotecnia aquí en Iquito y en la sierra en general, es llegar a los niños que son los que más utilizan este tipo de fuegos artificiales para concientizarles los problemas o los inconvenientes que pueden tener con ellos. No olvidemos que la pirotecnia es pólvora y pueden acarrear quemaduras, amputaciones de miembros. Por eso es importante que nosotros lleguemos a los niños. Gracias a los operativos de control, el número de incidentes disminuyó. Según datos del Ministerio del Interior, desde 2005 hasta 2015 fueron decomisadas 79,3 toneladas de material pirotécnico ilegal y con una reducción de víctimas de 45,43%. El artículo 396 del Código Orgánico Interior Penal dice de manera expresa que los que elaboren o comercialicen material pirotécnico es una contravención de cuarta clase que está con una sanción privativa de la libertad de 15 a 30 días. Y ya los que quieran y no deben realizar la comercialización de explosivos, el mismo Código Orgánico Interior Penal establece que los que comercializan explosivos, en este caso es una pena privativa de libertad de tres a cinco años. Además, el Ministerio del Interior, a través de sus instituciones coordinadas, ha realizado varias actividades de prevención, en especial con instituciones educativas, actividades que han sido destacadas por los beneficiarios. Pirotécnico puede ser algo bonito en manos de alguien que lo sepa utilizar, pero si los niños y niñas quieren utilizarlo, puede ser muy peligroso y arriesgado por pérdidas humanas y eso no queremos. Por ejemplo, en Quito, este 31 de diciembre, las agencias de control y metropolitana realizarán controles para el uso de material pirotécnico en los monigotes. Mientras que en los cantones Zambá, Topilla, Ropelileo, Patates, Ceballos y Quero, se emitieron 20 permisos de funcionamiento a talleres en donde se fabrica este material pirotécnico. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Gracias, Caterine. Hasta el 30 de diciembre se podrá seguir entregando las donaciones para la campaña Da Dignidad por un Ecuador sin mendicidad. En esta época muy oportuna para ser solidarios y compartir con quien más necesita, usted puede hacerlo acercándose a los puntos de acopio ubicados en las direcciones distritales del Mies en todo el país, así como en los principales centros comerciales. La ministra de Inclusión Económica y Social, Lidice Larrea, sostuvo que esta es la mejor manera para que las donaciones lleguen a las manos correctas. Se pueden donar juguetes, ropa, alimentos no perecibles. Si desea saber cuál es el punto de recepción más cercano a su domicilio, visite la página web www.inclusión.gob.es. Da Dignidad por un Ecuador sin mendicidad es la campaña del Ministerio de Inclusión Económica y Social que ha logrado en los últimos años reducir en un 80% esta práctica que en época navideña se mostraba a lo largo y ancho del país. El Pleno de la Asamblea Nacional, con 104 votos, se allanó a la objeción parcial enviada por el Ejecutivo al proyecto reformatorio a la ley notarial. El Pleno de la Asamblea Nacional se allanó totalmente a la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas a la ley notarial. Previamente, el ponente del informe y presidente de la Comisión de Justicia, Mauro Andino, explicó el alcance de la observación presidencial. Es que si bien los notarios y las notarias pueden autorizar las peticiones de disolución de la sociedad conyugal o de la sociedad de bienes y tramitar también el divorcio o terminación de la unión de hecho por mutuo consentimiento, cuando no existan hijos menores de edad, lo puedan hacer también a través de la ley orgánica de gestión de la identidad y datos civiles. Por lo tanto, la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación es competente también. Asimismo, el legislador andino hizo una precisión en cuanto a la disolución de la sociedad conyugal y la liquidación de esa sociedad. Con esta objeción, el ciudadano o la ciudadana podrá elegir hacerlo en la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación o en una notaría. A su vez, el integrante de la Comisión de Justicia y Asambleísta por el Movimiento CREO, Miguel Ángel Moreta, respaldó lo resuelto por este órgano parlamentario, tras enfatizar que el único beneficiario será el usuario. Es el ciudadano común que podrá definir su estatus civil, ya sea en matrimonio, ya sea en divorcio, en reconocimiento de la unión de hecho o terminación de la misma, de una forma más expedita, eficiente, incluso más económica. Dentro de este proyecto también se plantean reformas al Código Civil y Ley del Inclinato, donde se incluyen como funciones del notario solemnizar el desahucio en materia de inclinato, que era una competencia del juez. Se adicionan otras reglas para la notificación que pueden ser de forma personal, por boleta o por medios de comunicación establecidos en el Código General de Procesos. El veto fue resuelto con 104 votos a favor. El texto será remitido al registro oficial, con lo cual las reformas entrarán en plena vigencia. Es tiempo para un segundo paréntesis en este su noticiero ciudadano, emisión estelar. Al volver, una gran noticia. Y es que finalmente parece ser que la paz llega. Gobierno sirio y rebeldes acuerdan la igual. Empezamos el bloque de noticias internacionales. Gobierno sirio y los rebeldes acordaron una tregua e iniciar los diálogos de paz. Rusia anunció el jueves la firma de un acuerdo de alto el fuego entre el régimen y los rebeldes armados en Siria. Una medida que se concreta menos de 10 días después de la conquista total de Alepo por parte del gobierno de Bashar al-Assad. Las Fuerzas Armadas, leales a Damasco, confirmaron la entrada en vigor de la tregua a partir de la medianoche del viernes en todo el territorio nacional. Mientras, la principal formación de oposición en el exilio anunció su apoyo al acuerdo, que también contempla el lanzamiento de conversaciones de paz internacionales junto a Turquía e Irán. Ambas potencias en la región apadrinan el proceso de negociaciones, esta vez sin la presencia de Estados Unidos. El indulto otorgado por el presidente de Francia a una mujer que mató a su marido ha generado diversas opiniones y manifestaciones en este país. Polémica en Francia tras el indulto concedido este miércoles por el presidente Hollande a esta mujer, Jacqueline Sauvage. Sauvage, de 69 años, había sido condenada en 2015 a 10 años de cárcel por matar a su marido de tres tiros por la espalda, después de 47 años de malos tratos y abusos sexuales contra ella y sus hijas. Todo el arco político ha elogiado la medida a las críticas, en este caso proceden de los jueces. Ha habido varias decisiones judiciales, decía la presidenta de la Unión Sindical de Magistrados, y al final el mensaje es, llamen a la puerta del presidente, podrá deshacer todo lo que la justicia haya decidido. No estoy segura de que sea bueno dar este tipo de mensaje. La justicia había rechazado en dos ocasiones la petición de libertad condicional, alegando que Sauvage no reconocía la gravedad del hecho manteniendo su papel de víctima. Fue Hollande que hace 10 años proponía la supresión de este poder presidencial, quien le conmutó parcialmente la pena antes del indulto definitivo. Estoy conmovida, aseguraba la abogada defensora. Es una gran victoria, el presidente ha enviado un mensaje muy fuerte a toda la sociedad francesa. Un caso tomado como símbolo de la lucha contra la violencia machista, que ha suscitado una enorme movilización social, en la que también han participado personalidades de la cultura y de la política. A un día de la muerte de la actriz Carrie Fisher, su madre, Debbie Reynolds, también falleció. La inesperada muerte de Debbie Reynolds, mientras preparaba los funerales de su hija, ha hecho coincidir en el paseo de la fama de Hollywood amantes del cine clásico con Caballeros Jedi. Reynolds, además de ser madre de la princesa Leia, protagonizó decenas de películas, participó en series de televisión y grabó varios discos. La vecina de al lado, Tammy, la recuerdo Molly Brown siempre a flote, y su hija muriendo un día antes. Es increíble, 2016 era recordado como el peor año para Hollywood. A unos metros de la estrella de la actriz, los fans de la saga galáctica han improvisado otra para Carrie, que no contaba con este reconocimiento. Respecto a la muerte de Debbie, ¿existe algún final más adecuado? Vio morir a su hija, esta es una familia de Hollywood. ¿Existe un final más hollywoodiense, que el que las dos se hayan marchado juntas hacia la puesta de sol? Ella está con Carrie, ha dicho Todd Fisher, hijo y hermano de las fallecidas, mientras admiradores famosos y anónimos continúan sumándose al doble duelo. Y ahora un dato curioso. En total se necesitan de 26 horas para que todo el mundo celebre la llegada del nuevo año 2017. ¿Sabe por qué? Se lo contamos. ¿Cuánto tiempo le lleva un año reemplazar al otro? La respuesta, 26 horas. Es el tiempo que precisa el 2017 para hacerse su lugar ante el 2016. Las Islas de la Línea, pertenecientes a Kiribati, en el Océano Pacífico, son las primeras en recibir el Año Nuevo. Algunos países celebrarán el Año Nuevo varias veces, como Rusia, que se extiende sobre nueve usos horarios. A pesar de su enorme territorio, China se encuentra en un único uso. De Pekín a Kashgar, los chinos se dirán Xinjiang Kuala al unísono. En el hemisferio norte, en lugares como Nueva York, el año comenzará con frío. Mientras que en Río de Janeiro y el hemisferio sur se encuentran en pleno verano. Pero será Francia quien festejará en más oportunidades. Del Océano Índico al Pacífico, pasando por las Américas, gracias a sus departamentos y territorios de ultramar, se extiende sobre doce usos horarios. De regreso al medio del Océano Pacífico, las Islas Howland y Baker, territorios deshabitados de Estados Unidos, serán las últimas en ingresar al 2017. Y con esta noticia finalizamos la emisión de su noticiero ciudadano de este jueves 29 de diciembre. Un fuerte abrazo y quédese con la transmisión de Tele Ciudadana. Como siempre tenemos lo mejor de la producción nacional para ustedes.